Grecia tiene nuevo gobierno conservador. Kiriakos Mitsotakis ha jurado esta semana el cargo de primer ministro después de ganar las elecciones al izquierdista Alexis Tsipras. Su gran reto es como revivir un país exhausto con una deuda pública desorbitada y sometido además a una supervisión económica internacional durante los próximos 40 años. Después de 10 años de crisis, del mayor rescate de un Estado soberano y de la reducción de deuda más grande hasta la fecha, los griegos han votado en las urnas por el regreso del partido que detentaba el poder hace una década. Kiriakos Mitsotakis es el nuevo primer ministro heleno, líder de Nueva Democracia, la formación de centro-derecha que ha conseguido, con casi el 40% de los votos, la mayoría absoluta. El gran derrotado Alexis Tsipras, líder de la coalición de la izquierda radical, primer ministro durante los últimos cinco años, se ha quedado con 86 escaños. Tan solo el 58,71% de los griegos acudieron a las urnas, la mayor abstención que se recuerda. Con una deuda pública del 180% de su producto interior bruto, los griegos están exhaustos y el gran reto político es como dar esperanza a un país bajo supervisión económica hasta el año 2059. Por fin, Grecia entrará en una fase de bienestar y recuperación. Queríamos que esto hubiera ocurrido antes, pero desgraciadamente no ha podido ser. Creo que los griegos han castigado al gobierno porque tenían grandes expectativas que no se han cumplido. Hacía falta un cambio, porque el país necesitaba un giro liberal. Me alegro porque los extremistas de Amanecer Dorado se han quedado fuera. Sobre nueva democracia no podemos hacer nada. Seguro que nada va a cambiar. El nuevo primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, pertenece a una de las tradicionales familias griegas, cuando los papandreu representaban la izquierda y los Mitsotakis la derecha. Descendiente de Lefterios Benicelos, el padre de Kiriakos, Constantino, también fue jefe de gobierno en los 90. Su hermana, Dora Bakoyanis, ministra de Exteriores entre 2006 y 2009. El mismo, Kiriakos, ministro de Reformas Administrativas en 2013 y 2014, después de su paso por Harvard y por el Chase Manhattan Bank o McKinsey & Company. Comenzaremos inmediatamente las conversaciones con nuestros acreedores europeos. Pero nuestro plan es muy, muy claro. No va a haber sorpresas. Queremos llevar a cabo una agenda de reformas ambiciosas, audaces y muy, muy detalladas. Y, por supuesto, hemos dejado claro que la bajada del superávit primario va a beneficiar a todos. Hoy se ha acabado un ciclo, uno muy difícil para Kiriakos. Analizaremos todo lo que hemos hecho, acertado o equivocado, con sobriedad. No voy a renegar de mi parte de responsabilidad. Y no vamos a mirar atrás, sino al futuro. Mitsotakis ha prometido atraer las inversiones extranjeras y bajar los impuestos a los griegos. Una promesa que ha atraído a los más del 40% de jóvenes en paro. Un gran número se ha ido del país ante la imposibilidad de acceder al mercado laboral. Tsipras, que había comenzado su mandato en enero de 2015 prometiendo el fin de los recortes, acabó por obedecer al pie de la letra las condiciones draconianas del rescate. En agosto de 2018, Grecia salió de la emergencia bancarrota. La gente ha castigado a Sirisa, pero eso no quiere decir que lo hayan hecho con las ideas de la izquierda. Sirisa ha renegado de las ideas de la izquierda, pero esta sigue viva y volverá a emerger. Yo creo que ahora va a haber más austeridad, al estilo del modelo de los estados bálticos. Ya sabes, más privatizaciones, recortes de los derechos laborales... Con el principio de que si das privilegios a las clases altas, se va a crear más empleo. El tercer partido surgido de las elecciones ha sido el ex Partido Socialista Panhelénico, o PASOK, con 22 escaños de 300. Seguido por el Partido Comunista Griego, Kakae, con 15. Y dos partidos nuevos han hecho irrupción en el panorama. El de ultraderecha, Solución Griega, o L, 10 escaños, del periodista Kiriakos Belepoulos, famoso por vender crecepelo por teletienda. Al parecer, sin muchos efectos inmediatos. Los griegos están siendo torturados, los griegos tienen hambre y Alemania no nos ayuda, precisamente. Estoy furioso porque soy europeo y Europa no cuenta conmigo. Y el ex ministro de Economía, bestia negra del euro hace cinco años, Yanis Varoufakis, ha impuesto su nueva formación, Mera 25, Frente Europeo de Desobediencia, con nueve escaños. Para nosotros, ser elegidos es como sacar la basura cada noche, bajarla en el ascensor hasta el contenedor para que no huela mal. Hay gente a la que empieza a gustarle el asunto, y tienen que hacérselo mirar porque hay algo que no funciona con ellos. Nosotros no queremos los cargos, solo marcar la diferencia. Hoy es otro día, tenemos esperanzas. El tiempo nos dirá si ha valido la pena. Todos esperamos que sirva para cambiar las cosas, y que pueda mejorar, para salir de las enormes dificultades que tenemos para vivir. Hoy me siento igualito que ayer, harto. La austeridad a ultranza dictada por Europa y el Fondo Monetario Internacional ahoga a los griegos que han vendido ya sus joyas de la corona, puertos y aeropuertos. Con un año haciago que empezó en julio de 2018, con un macroincendio que provocó más de 100 muertos. La gestión del desastre y la lentitud en las ayudas han provocado el voto o abstención de castigo. Lo mismo que el flujo de inmigrantes que no pueden proseguir su periplo a Europa y ha convertido a Grecia en una prisión. Aunque fue en enero, con la guerra de nombres sobre la república ex-yugoslava de Macedonia, cuando se rompió la coalición de gobierno de Sirisa y la formación nacionalista griegos independientes. Cipras no debería firmar, nos está traicionando. No se puede imaginar cuánto me fastidia esto. Hace lo que les da la gana y no deberían. Solo hay una Macedonia y es griega. Macedonia se extiende por todo el norte de Grecia y su capital es Salónica. Allí se hallan los restos de Filipo, rey de la Macedonia histórica y padre de Alejandro Magno. La estrella de 16 puntas, hallada con sus restos en Vergina, fue incorporada al dracma griego y al dinar de la República Independiente, lo mismo que a su bandera. Las relaciones entre Escopia y Atenas llevaban 27 años en el limbo cuando Cipras visitaba el país vecino en abril, cerrando un acuerdo sobre su nuevo nombre, Macedonia del Norte. Supuso una sangría de votos. Soy muy ambicioso, creo que estamos preparados para dar el gran salto. Grecia va a ser en los próximos cuatro años la historia de un éxito en la Eurozona. Delfos, en la ladera del Monte Parnaso, sobre el Golfo de Corinto, custodia los secretos de los oráculos que desde la antigüedad han trascendido, desde Sócrates y Alejandro Magno, convertidos en proverbios y refranes populares. Mucho antes de los titulares de nuestros días. El último en Grecia, gobierno fuerte, oposición fuerte. En última instancia, el capítulo más reciente del país que creó y exportó la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!